Hola, buenas noches. ¿Qué querés, pibe? Me acaban de robar el celular y necesito uno para trabajar mañana sí o sí. Sí, terrible la inseguridad que hay. ¿Qué sé yo? Dame el más barato que tengas. Mirá, pibe, me acabo de llevar este modelo. Por 10.000 pesos es tuyo, ¿eh? Tiene chip, línea, todo listo para usar. ¿Se lo necesitás mañana? Ya con esto lo resolviste. Ah, mirá, es re parecido al que tenía yo. Mejor, ya sabes cómo se usa y todo. Bueno, no me queda otra, dámelo. Dale, perfecto. Ah, che, casi son las 12, ¿eh? Ahora en unos minutos empieza el Cyber Monday, si querés. ¿El Cyber Monday? Sí, eso fue lo que dije. ¿Querés comprarlo ahora o cuando empiecen los descuentos? Y espero, espero, me conviene. Bueno, dale. Y listo, ahora bienvenido al Cyber Monday. Con un 25% de descuento te sale de 11.250 pesos. ¡Ew! ¿Cómo con 11.250? Estaba 10.000 recién. Sí, pero ahora tiene descuento. ¿Cómo que descuento? Claro, 25% de descuento. Te sale 15.000 pesos y no, ¿eh? Pero recién estaba más barato. Sí, pibe, pero recién era octubre y ahora es noviembre. Y tuvimos que actualizar los precios por todo eso, ¿viste? La inflación, el dólar. No sabés cómo es este país, pibe. Pero ¿cómo anda la rolobanda, gente? No sé para qué pregunto si ya sé la respuesta. Hidratada. Así que como lo indica la televisión, ¿por qué no suben una historia viendo el video, tomando un poco de agua y yo aprovecho y la comparto en Instagram? Una cosa que aprendí de crecer en Argentina es que las oportunidades hay que encontrarlas. Y para encontrarlas hay que buscarlas. Oportunidades que se buscan por cielo y tierra y con World of Warships hasta por mar. World of Warships es un juego de guerra naval gratuito para PC con más de 44 millones de jugadores registrados. Eso es casi como toda la población de Argentina. En World of Warships podés controlar más de 400 barcos altamente detallados y realistas. Muchos de ellos existieron durante las guerras mundiales. Destructores, acorazados, cruceros, portaaviones y más. Además el juego tiene efectos climáticos, personalización y mejora para los barcos y actualizaciones frecuentes donde se agregan nuevos eventos y misiones. Como por ejemplo el evento de colaboración proporcional de la flota galáctica Cazadora de Monstruos o mi personal favorito, el de King Kong y Godzilla. Y ya sé que es lo que estás pensando. Rulo, ¿dónde puedo descargar este maravilloso juego gratuito? En el link que se encuentra en la descripción, obviamente. Y al registrar te usas el código FIRE para ganar 200 doblones, 1 millón de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes y el navío USS Texas. ¿Qué estás esperando? Descargar gratis al juego para tu computadora con el link que se encuentra en la descripción. Usa el código FIRE para registrarte y empeza tu conquista naval en World of Warships. Cuestión que esta semana fue una semana de oportunidades gracias al Cyber Monday. Pero esas oportunidades no fueron para los clientes, no, no, amigado. Fueron para las grandes empresas. Empresas que hicieron lo que se conoce popularmente en el rubro como la piola. La piola puede aplicarse a una gran variedad de productos, como por ejemplo, zapatillas. Zapatillas que gracias a un generoso descuento del 40% pasaron de valer 11.999 pesos a valer... 11.999 pesos. Hubo un error de tipeo ahí, el 4 estaba de más. Pero bueno, por lo menos acá lo arreglaron con un generoso ahorro de... 0 pesos. No sé ustedes, pero yo prefiero un descuento del 0% a un descuento del 10% negativo. De 8.500 pesos a 9.500 pesos. Esto está hecho para que la billetera pese menos, para que no moleste tanto. Y hablando de billeteras liviana, una que pesa menos que el aire es esta de acá. Porque la soltaron y como un globo con helios, después para arriba, hija de puta. De 2.328 pesos pasó a valer 5.390. Y ojo, eh, hasta 60% off ahí. Claro, el descuento no es para tu salario. La verdad que este tema me hizo entrar en calor. Así que vamos a ver si hay algún aire acondicionado de que podamos comprar... ¡Oy, mirá este! De 45.900 pesos lo bajaron a 43.400 con un 5% de descuento. Ah, ah, no, perdón. Esta era la imagen vieja previa al Cyber Monday. Porque ahora está rebajado de 57.200 pesos a 44.300 pesos. Con, ojito, eh, 22% de descuento. O si no, este otro, de 94.000 pesos a 100.000 pesos. Una ganga. La verdad que un segundo como que entristeció el ambiente, ¿no? Como que nos amargó un poco a todos. Pero tranquilos que no podemos endulzar de la mano de Supermercados Díaz y su generoso 2x1 en... Azúcar. Gracias por las potentes ofertas y el emoji de Foguito porque no pudiste comprar el aire acondicionado y te estás muriendo de calor. Los que sí estuvieron potentes fueron los de Lenovo, con su poderoso 8 y 9% de descuento, eh. ¿Qué costaba un 2% más? Un 1% más. Llegar a los dos dígitos, al 10%. Te ahorraba la vergüenza estar en este video, Lenovo. Pero al menos más generosos que los que venden este monitor son, eh. A ver, la gente de este país no es tonta. Ya vivimos tantas veces esto que estamos vivados. Por eso hay tantas capturas de la piola. Porque no es la primera vez que pasa esto. Como este tipo que se dio cuenta. Hace unas semanas fui a ver ventiladores a Carrefour, Argentina. Y chusmeando el Cyber Monday me encuentro que uno de los tantos que vi estaba en oferta. Al mismo precio que lo vi hace unos días. Le suben el precio y le agregan un descuento. Todos los años la misma está. Básicamente es como dice la Cosmo Revista. 10 superofertas imperdibles con 50% de descuento de productos que justo habían aumentado un 50% el viernes pasado. Pero la piola no la hacen nada más en el Cyber Monday. También la hacen en mayo durante el Hot Sale. Misma publicación en Mercado Libre. Antes y durante el Hot Sale 2021. Miren los precios son los días antes. Tengan de referencia lo que van a comprar. Así no caen en esta estruchada, ¿no? Acá muchos argumentaron, ¿no? Que ahí el Hot Sale estaba el tema de las cuotas. ¿Verdad? Tengo que buscar los antiojos para leer. A ver, permiso. Siempre viene la letra chica. Chicos, a ver. Claro, ahí está. Pasó de 12 cuotas a 18 cuotas sin interés, ¿no? Pero bueno, tenés que tener espacio en la tarjeta también para poder comprar y aprovechar esas cuotas. ¿No, amigo? Cagate un poquito. Pero bueno, no queda más que agradecer a las tiendas por aplicar ese descuento al aumento que aplicaron la noche anterior. Y el ejemplo perfecto es esta microprocesadora. Mira, misma microprocesadora. Cinco días atrás, mismo precio y misma cantidad de cuotas en Fravega. Mira, ese Vermont de ahí, 10.500 pesitos, 12% off. Y después acá la boleta de la persona que la compró cinco días atrás, mismo precio, ¿eh? ¿Qué pasó? Pero bueno, chicos, algo es gratis por lo menos. El envío. Ah, no, pará, perdón. Un peso cuesta el envío. En todo nos mienten, hermano. Y la gran pregunta es, esa guita extra que hacen estafándote, ¿dónde va? Mira, la verdad no tengo ni idea. Pero sí te puedo decir dónde no va. Al departamento de marketing. Porque todos los años las publicidades del Cyber Monday son una cagada. Como en el 2016 cuando defenestraron el meme de Ricardo Ford. Comprarte un Smart TV con un 35% de descuento para poner en el baño. Y no perderte ni un minuto de la serie. Eso es... ¡Miami! Además, lo más loco es que les pintó hacer esa publicidad en el 2016 porque sí. No es que pasó nada relevante con Ricardo Ford ni Miami en ese año. Está bien, habrá estado mucho más relevante el meme de Miami en esa época, ¿no? Pero ya existía de antes. Lo que también existen de antes son las estafas. Si no mirá este comentario del 2016. Una gran mentira. Nadie fiscaliza que los descuentos sean reales. Suben el precio a los artículos para poner el cartel de 25% de descuento. Y en realidad tienen el mismo precio que hace una semana o más caro. Un Smart TV lo vi el día viernes a 7.600 pesos. Y el día lunes está a 7.100 pesos. Se dice en casi un 25% de descuento. Porque lo pusieron antes a 9.499 pesos. Cuando realmente tendría que estar a 5.699. ¡Con 25 centavos! Pero bueno, por lo menos esa es una publicidad alegre. No como esta que da una sensación acá bastante extraña. ¿Viste la cartita para Papá Noel que nos dejaron? ¿Sabés lo que vamos a tener que caminar? No, no vamos a caminar. Vení. Mirá. ¿Por qué el problema era caminar? Era el chabón más pajero del mundo. O sea, no sé por qué, pero esas actuaciones están muy extrañas. Además, ¿qué hay en esta lista? ¡No hay nada! Pero lo más raro es este gesto sugerente. No creo que haya visto ofertas del Cyber Monday. Nadie te mira a ver si por ver ofertas del Cyber Monday. ¿Cuánto es? Serían 1.250 pesos, pero pagando con código QR tenés un 5% de descuento. ¿Descuentos? Sí. ¿O no? ¿Está pasando de nuevo? ¡Seguridad! ¡Tenemos otro cliente excitado! ¿Y el código QR de qué color es? ¡No! 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 La verdad no tiene mucho sentido. Igual tampoco tiene mucho sentido esta publicidad. ¿Amor, pusiste el despertador? Sí, ya está. El lunes feliz existe y dura 48 horas. ¿Por qué se iban a dormir si se iban a despertar? ¿No tendría más sentido si es el lunes feliz que sea domingo y que estén tristes y a las 12 el lunes estén contentos? ¿Y quién se alegra así? Dios mío, está constipada esa pobre mujer. Y acá hay otro comentario de hace 6 años donde siguen cagando gente. Todos los precios inflados, la verdad una estafa al público, salvo algún que otro producto está todo igual. Pero bueno, el puesto a la peor publicidad del Cyber Monday sigue intacto. Para les chiques, para les grandes, para les altes y para les bajes. Llega a ribeiro.com.ar las ofertas para todos. Del 29 de octubre al 4 de noviembre hasta 80% off en ribeiro.com.ar. Minicotas Ribeiro. Primero todos. Una publicidad tan mala, tan errática, que solo puede dar a luz a un youtuber como yo. Ese fue mi primer video, le tengo mucho cariño a esa atrocidad. Pero bueno, parece que una vez más es mi responsabilidad tomar cartas en este asunto. Y es por eso que decidí hacer la publicidad más sincera del Cyber Monday. ¡Qué bueno, platita! ¡Ey, vos! ¡Sí, vos! ¿Por qué estás contento? Porque me depositaron el sueldo, voy a poder comprarme las zapatillas que tanto necesito. ¡Uy, ¿estás seguro? ¡Uy, aumentaron otra vez, la puta madre! Tranquilo, con el Cyber Monday aumentaron, pero no tanto. ¡No, todavía! Del 1 al 3 de noviembre aproveché descuentos únicos sobre productos que ayer estaban más baratos. Cyber Monday, cuando todo aumenta, pero no tanto. Bueno, me gusta. A ver, detrás del Cyber Monday hay una estrategia de marketing que es básica. Es generar una sensación de urgencia y de escasez. Solo este lunes, solo en el Cyber Monday podés acceder a este beneficio. Para después extenderlo durante toda la semana y cambiarle el nombre a Cyber Week. Y acá en Argentina todo se extiende. Pasa con el Black Friday, que después termina siendo el Black Week. O el Hot Sale, que termina siendo el Hot Week. O el Sale Week, o lo que quieras week. Porque, a ver, es cuestión de generar esta sensación de escasez y esta sensación de urgencia. Porque los descuentos no son reales. Todos los descuentos son irreales. O sea, bueno, sí, sí son reales porque está ese descuento. Pero es todo para camuflar un aumento. La mejor forma de ganarle a todo esto es comprando antes de esta fecha. El Hot Sale siempre es por mediados de mayo. El Black Friday tiende a ser a finales de noviembre. Y el Cyber Monday es siempre a comienzos de noviembre, finales de octubre. Así que lo mejor que pueden hacer es comprar antes de estas fechas de promoción. A ver, en una economía estable te digo, no, no hagas esto. Todo lo contrario, esperá las fechas de descuento para comprar. Pero acá en este país que tenemos un 50% de inflación y todo está dolarizado. Y cuando sube el dólar blue suben los precios y hay todas tramoyas donde todos los meses te aumentan las cosas. Lo mejor que podés hacer es comprar las cosas cuando tenés la plata para comprarlas. Porque si esperás un día, te aumenta. Pero bueno, tampoco soy asesor financiero, nada más soy argentino. Soy un vivo bárbaro, eso es lo que pasa. Pero bueno amigos, habiendo dicho esto, me despido. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Y si están suscritos, nos veremos en el próximo video de Rulombo. Chao gente, hasta la próxima, cuídense. Ah, y recuerden descargar vuro Warships y regístrense con el código FIRE. Chau.